bienvenido libra a amore en el atarón muchísimas gracias por su apoyo por su amor por sus comentarios libros ustedes fueron el cuarto vídeo más vidente de la última sección de los ángeles así es que muchísimas gracias y bendiciones amigos de libra esta tirada es una tirada de amor y esta tirada está hecha para la primera semana de agosto gracias padre santo amén vamos a recibir tres mensajes de las cartas del romance de los ángeles del romance y luego vamos a dar clarificación bien pero primero antes de ver éstas vamos a recibir un mensaje y vamos a leerlo del libro de mensajes para nuestros amigos de libra en esta tirada del romance vamos a ver vamos a ver cuál es la energía que está muy presente en esta tirada muy bien vamos a ver qué es lo que nuestro ángeles quiere dar a saber a nuestros amigos de libra aquí tu primer mensaje es tienes que tomar movimiento positivo hacia el frente todo positivo y vas a ver que todo te va a salir muchísimo mejor aquí amigos de libra muy bien vamos a ver qué es lo que ese mensaje es en el libro vamos a leerlo para recibir completamente el mensaje es el número 8 estoy aprendiendo apenas estas cartas en mi momento tienes que tienes que dice aquí tus ángeles eres un verdadero artesano aquí libra porque tienes todas las habilidades toda la noción y todos los regalos y todos esos talentos para avanzar positivamente vas a tener mucha prosperidad y abundancia aquí vas a tener mucha prosperidad y abundancia aquí libra en en las áreas de arte de diseño de música y de educación muy bien ok ok aquí dice que si sigues si sigues y creas con tu pasión tu alma va a poderse expresar se va a poder expresar mejor y asistir así hacer una mejor versión de ti mismo muy bonito muy bonito ok y vamos a empezar tu tirada de amor con te tienes que liberar aquí libra es tiempo que tomes control de tu vida muy bien y tu segundo mensaje de los ángeles del romance tienes que soltar a tu ex tienes que a es tiempo de que limpies tu energía aquí libra muy bien y tu tercer mensaje de los ángeles es vas a irte de luna de miel es tiempo que goces que gocen tiempo juntos muy bien aquí parece que hay dos diferentes energías muy muy diferentes así es de que yo pienso que hay dos diferentes personas muy muy bien libra y aquí vamos a dar clarificación a esta tirada de amor para dar más claridad a nuestros amigos de libra de veras no me canso de darles gracias a todos mis amigos ya los veo como familia a toda esa familia bella de Brasil de Argentina Venezuela Panamá Uruguay Paraguay Ecuador Panamá Costa Rica El Salvador México Perú Estados Unidos y Canadá definitivamente muchísimas gracias por su apoyo por su amor y sus bellos comentarios muy bien Bolivia muchísimas gracias a todos Chile bendiciones para todos y por favor denme a saber hasta que quiero ver a ver que hasta donde trascende este mensaje para nuestros amigos de libra muy bien aquí tenemos que soltar a nuestro a nuestro ex tenemos que dejar ir esa energía que ya no nos sirve aquí libra muy bien aquí vas a irte de luna de miel a ver a ver a ver que está pasando va a llegar alguien a a tocar las puertas del amor para nuestros amigos de libra muy bien y vamos a ver vamos a ver aquí para clarificar que tienes que tomar control de tu vida libra el 10 de copas una una de las más cartas más bellas del tarot una familia feliz abundante una unión espiritual emocional y mental muy bien bello 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 y aquí libra vas a tener opciones a lo mejor un poquito de confusión pero vas a hacer la decisión adecuada y vas a tomar acción nuevos principios apasionados aquí libra definitivamente vas a saber lo que te va a traer felicidad y vas a soltar lo que no te lo que no te va a traer felicidad y aquí tienes que soltar esa energía de tu ex para que puedas aceptar esta divina unión con los enamorados esta unión divinamente guiada hacia ti libra muy bien y esta unión va a dar y recibir mutuamente libra va a saber vas a ver con claridad porque va a llegar la torre esa es una una algo inesperado va a suceder rápidamente aquí libra que te va a ver te va a dar claridad ves como los rayos están pegando arriba en la torre el divino te va a dar claridad para que te puedas deshacer de esas energías tóxicas que ya no te traen felicidad aquí con tu ex muy bien esa energía tenemos que soltarla y mover hacia el frente aquí libra muy bien ni aquí en esta hay ves si la emperatriz ya ni reina ya quieres ver emperatrices esta energía nada que ver con hombre o mujer una energía muy abundante muy positiva muy verdadera muy intuitiva saben lo que valen y saben lo que quieren una unión tradicional con lirofante aquí libra una unión tradicional de largo plazo espiritual mental muy bellas y es de que definitivamente eso es lo que viene hacia ti y vas a dejar afuera todas esas energías tóxicas que no te traían que te hacían sentir que no era suficiente aquí libra muy bien vamos a dar claridad con estas otras cartas vamos a recibir dos cartas por estación y esto es para nuestros amigos de libra en esta tirada de muy bien muy bien libra muchísimas gracias de veras a todos nuestros amigos de españa de italia de alemania de suecia de veras muchísimas gracias y bendiciones a todos puerto rico y muchísimas gracias a todos panamá muy bien esta tirada es para nuestros amigos de libra para esta primera semana de agosto muy bien vamos a recibir tres meses tan perdón dos mensajes por estación tienes que tomar aquí control de tu vida libra y aquí para que tienes que soltar la energía de tu ex tienes que soltar lo viejo y hacer frente con lo nuevo aquí para nuestros amigos de libra se van a ir de luna de miel ojalá y que todos los de libra se vayan de luna de miel me gustaría acompañarlos muy bien y aquí está tienes que tomar control de tu vida con el 8 de ariel definitivamente tus ángeles se quieren decir que tomas mucho orgullo en tu trabajo aquí libra la práctica hace la perfección considera a lo mejor tomando clases o evolucionando en tu educación aquí libra muy bien a lo mejor muchos van a regresar a la escuela a crecer a muy bien aquí con el 10 de rafael una una familia feliz un hogar feliz una relación amor y bendiciones llenan tu vida aquí libra como ves armonía en relaciones y en familia una familia feliz abundante emocional espiritual y física muy bien y aquí para dar clarificación a que tienes que soltar a lo viejo aquí a perspectiva hay algo hay algo mejor en tu camino no pausa y reflexiona así es de que vas a ver cosas en diferente modo con el con el colgado y vas a vas a tomar diferentes avenidas que a lo mejor anteriormente no los vieses así pero estás viendo las situaciones en diferentes perspectivas analizas de diferentes modos y vas a hacer la mejor decisión viene aquí con el 3 de ariel tus ángeles te quieren decir que haz lo que amas equilibrar ahorita estás en un tiempo de crecer personal grande en tu carrera en tus en tus aventuras artísticas colaborando con otros te va a traer mucha abundancia muy bien aquí para clarificar este este vas a mover hacia tu como si sea luna de miel aquí libra vas a vas a mover rápidamente vas a tomar decisiones rápidas y lógicas definitivamente definitivamente no vas a dejar que tu corazón te ayude a hacer tus decisiones vas a usar solamente tu mente sobre corazón aquí libre y la estrella la estrella sale aquí para clarificar esta esta luna de miel tu sueño se va a convertir en realidad aquí libra cree en ti mismo el fin a con situaciones conflictas muy bien definitivamente muchas bendiciones de el universo muy bien aquí vamos a recibir un mensaje aquí de los ángeles de amor vamos a recibir un mensaje para nuestros amigos de libra de estas bellas cartas que es lo que nuestros ángeles nos quieren dar a saber para nuestros amigos de libra y estas las escojo con los ojos cerrados porque no quiero que el verlas me atraigan hacia solamente una así es de que quiero que los ángeles nos guíen muy bien aquí este es tu mensaje de los ángeles vean que chuladas de cartas aquí libra definitivamente sanación sanación aquí libra imagínate tú y tú enamorado completamente rodeados de luz rodeados de luz sientes que tu relación crece y sana en este propio momento así es de que sanación tu unión está la sientes que está haciendo rodeada de la luz de amor y va a crecer y ascender y sanarse en estos mismos momentos como ves que bello así es de que vean que bonito tu relación estás completamente sanando en estos momentos porque tus ángeles están rodeando esa unión de ustedes muy bien que bonito que bonito es lo bonito y aquí vamos a recibir otro mensaje de nuestros ángeles para nuestros amigos de libra qué es lo que tus ángeles qué es lo que tus ángeles los ángeles te quieren dar a saber qué es lo que te quieren comunicar tus ángeles en esta tirada de amor para nuestros amigos de libra muy bien parece que quiere llover no sea lo mejor ojalá me gusta cuando llueve y estoy haciendo mis tiradas y especialmente las tiradas de amor aquí si tienes que soltar resentimientos de economía aquí libra tienes que soltar esos resentimientos y luego aquí tus ángeles te quieren decir libra sí el sistema monetario del mundo no es justo pero deteniendo sentimientos de tus finanzas solamente empujan hacia afuera las abundancias al revés tienes que ver el dinero como un utensilio aquí libra para sanar el mundo y mejorar el mundo y esto va a traer cuando tu mente cambia así va a vas a traer a oportunidades de oro así es de que hay que pensar positivamente de tus finanzas aquí libra para que puedas recibir finanzas para que en cambio tú ayudes a más gente muy bien y aquí vamos a recibir otro mensaje de los ángeles para nuestros amigos de libra estas cartas son bellísimas para que nos den más claridad a nuestros amigos de libra en esta tirada de amor muy bien y favor de que me den a saber en donde están recibiendo este mensaje eso de veras que me halaga y me da combustible para seguir viniendo hacia sus hogares muy bellas cartas aquí en tus ángeles te quieren decir que vas a tener un nuevo hogar aquí libra a lo mejor vas a comprar una casa o vas a cambiarte a un lugar nuevo el cambiarte es un paso correcto hacia donde debes ir así es de que definitivamente tienes que tomar esos pasos hacia un nuevo cambio hacia un nuevo hogar aquí amigos de libra muy bien y aquí para finalizar esta bella tirada de amor para nuestros amigos de libra claro tenemos que oír que es lo que nuestra persona en mente les gustaría verbalizar a nuestros amigos de libra que es lo que tu persona en mente le gustaría darte a saber aquí a amigos de libra muy bien y vamos a ver que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar libra que es lo que tu persona en mente aquí libra te quiere dar a saber con estas cartas de amor aquí tu persona en mente libra tu persona en mente te quiere decir que tu eres su ángel tu eres su luz tu eres su ángel bellísimo 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 muchísimas gracias de veras libra y bendiciones bellísimo